Mientras tú dormías, en la mañana de hoy ha aparecido una noticia escalofriante. Varios pobladores lograron captar lo que parece ser una flotilla de ovnis sobrevolando el cielo de Tijuana en Baja California, México. La noche de ayer 27 de junio y la mañana de hoy, internet ha sido llenado de varios videos de lo que parecen ser naves voladoras no identificadas, sobrevolando las playas de Tijuana. Este hecho ha causado consternación a la población, pues justo hace unos días el Departamento de Inteligencia de los Estados Unidos ha lanzado un comunicado público donde exige que se ponga más atención a los cielos, pues es imposible dejar de lado tantos avistamientos del fenómeno ovni. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De qué crees que se trate esto? ¿Serán naves tripuladas? ¿Crees que se trate de inteligencia de otros mundos? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Si te ha gustado el video no olvides dejar tu pulgar arriba y compartir. Mi nombre es Santo Moret y nos vemos muy pronto. Ya se cambió de lugar, ahora está allá de aquel lado. ¿Se ve que viene para acá? No. Porque miren, esta es la torre, la que está acá, la ropa. Debería la barata aquí, la que se vea la barata. ¿Y ya apareció ahí otro? Ya lo vi. Otra vez le acaba de aparecer. Apareció otra luz, apareció otra luz. ¡Mira, qué miedo! ¡Mira otra! ¡Mira ver si hay un carro! Pero ya viste que sí está poniendo forma como de círculo. ¡Mira, se lleva a casa sola! ¡Mira, mira! ¡Mira, se va a caer! ¡Mira, se va a caer! ¡Mira, se va a caer! Gracias por ver el video.